José Armoa, buen día autor, ¿cómo estás? Buen día, buen día, muchas gracias por el espacio primeramente y estamos aquí a disposición de ustedes. Caso odontóloga, la víctima Sol Chávez, ¿mañana inicia el juicio oral o cuándo inicia? Sí, está notificada todas las partes para el inicio del juicio oral y público el día de mañana a partir de las 8.30 horas en adelante. Ya, ¿la querella tiene una firme convicción de llegar a una condena, autor? Sí, por nuestra parte estamos convencidos, ya durante la etapa de investigación se han colectado todos los elementos necesarios para llegar a este juicio oral y público y estamos con la esperanza, sería la palabra sobre todo, de que el Tribunal de Sentencias pueda realmente dictaminar una sentencia justa y tener una condena máxima para el caso. ¿Quiénes son los miembros del Tribunal, doctor? El Tribunal va a estar presidido por el doctor Héctor Tapurro y también componen la doctora María Fernanda García Zúñiga y la doctora Yolanda Portillo. Esos son los tres integrantes del Tribunal de Sentencias. María Fernanda García Zúñiga. ¿Qué es lo que está todavía en la Corte, doctor? Resulta ser que la defensa de la odontóloga acusada Lilia Graciela Espinosa y la defensa de la química farmacéutica también acusada Sandra Natalia Hermosa presentaron acciones de inconstitucionalidad, de las cuales una de ellas ya se decretó la inadmisibilidad en relación a la odontóloga y en relación a la química aún no hay un pronunciamiento sobre la admisión. Eso es lo que pasa en este momento a nivel de Corte Suprema. También igual recordamos que los usos prácticas en los tribunales hoy día ya realizar los juicios orales por más que se presenten estas acciones inconstitucionalidad. Con eso lo que se quiere evitar es la dilación, ¿verdad? Porque hace varios años atrás el solo hecho de presentar estas acciones ya implicaba una suspensión del juicio oral, de cual ya no se da en actualidad o no se debería dar. Doctor, esta acción que se presentó que ni siquiera estaba admitida, ¿no interrumpe entonces el inicio del juicio oral? A nuestro criterio, según la práctica judicial, no. Por hecho, el tribunal de sentencia nos notificó sobre el pedido, porque existe hoy día un pedido de la defensa de la química farmacéutica específicamente para la suspensión del juicio oral. Entonces, nosotros como Queredia nos opusimos y justificamos. En síntesis, para dar un pantallazo, la Corte Suprema, si es que decide que hay una causal de suspensión, tiene que notificar al juzgado, al tribunal de sentencia, específicamente por escrito, que se debe suspender. Eso no hay en este caso. Por lo tanto, es nuestro criterio firme de que estamos en condiciones igualmente de que se dé sustancia este juicio oral y público. Mañana a las... 8.30 horas. 8.30 horas. ¿Qué sala es, doctor? La sala todavía no está designada en cuanto al número, pero va a ser en el quinto piso, Torre Norte, del Poder Judicial. Vamos a estar por ahí cubriendo también el inicio de este juicio oral. ¿El hecho punible por el cual está acusada, cuál es? Las dos están acusadas por el hecho punible de homicidio culposo, carácter de autoras. Y esa es la situación, o el tipo penal por el cual fueron acusadas la gente. Ya. Ok. Muchísimas gracias, doctor, y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes por el espacio de siempre. La guardaremos. Gracias, doctor. Doctor Armoa. José Armoa.